¿Es verdad, chicos? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eso! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oigan! ¡No puede salir! ¡Encente! ¡Ve a ver quién puede ayudar! ¿Qué hacemos? ¡Esperen! ¡Ya lo tengo! ¡Abra paso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es un asco! ¡Quien haya pensado en esto es un loco sádico! ¡Vamos! ¡Esto es un asco! ¡Sí! ¡Eso! Soy tu admiradora. Me di cuenta por cómo atacaste mi cara. Cerraré la puerta para que no... Ven aquí, mago. Ok. Aguarda. ¿Qué? Aguarda. ¿Cómo lo hiciste? Dime. ¿El siete de diamantes en el edificio? Sí. Bueno, eso es un secreto. Solo te diré que soborné al electricista de la torre. ¿Cuánto fue? 50. ¡Qué duro estás! Gracias. ¿Siempre es el siete? Puedo hacerlo de 52 maneras. ¿Puedes hacer 52 trucos conmigo? Veré qué puedo hacer. ¡Hombre mágico! ¡Adoro tu show! Aguarda. ¿Qué? Tienes que irte. ¿Estás bromeando? ¡Dios mío! ¡Esto es vergonzoso! ¿Es lo que haces? ¿Te gusta ser cruel con las mujeres? 45 de la calle Eva Neste. Y las humillas. Ya te llamaré, tranquila. No pediste mi número. Soy mágico, lo encontraré. Buenas noches. Eres un idiota. ¡No! 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 ¡No!